En un año atípico, complicado por la situación de la pandemia mundial del coronavirus, el boxeo no estuvo exento de las dificultades. Aún así, la promotora nicaragüense Pinolero Boxing realizó seis carteleras en el año, cinco en Nicaragua y una en Guatemala, donde se efectuaron un total de 38 combates. Vieron a acción 76 boxeadores, 201 rounds programados, 162 completados para una efectividad alta para esta promotora del 80.59%. Al respecto de todo lo que aconteció en este año y por supuesto también las motivaciones y objetivos para 2021, comentó el promotor de Pinolero Boxing, Marcelo Sánchez. Un año realmente atípico, como bien lo dijiste, pero lleno de muchos retos, así lo consideramos nosotros y le buscamos la fórmula para poderlos superar. Fue un año muy, muy, muy difícil para todos, desde el aspecto de vista económico, desde el aspecto de vista de priorizar la salud sobre lo económico. Y realmente, ¿qué te puedo decir? Pues cómo lo enfrentamos, cómo venía, pero primero el gran reto es mantener la actividad de los boxeadores, cumplir con nuestros patrocinadores y además mantener el equilibrio por la parte económica sin público y mantener todavía el trabajo y la actividad para los boxeadores de Pinolero Boxing. Fue un año realmente un reto grandísimo. Gracias a Dios cumplimos con las expectativas de las seis carteleras que estaban programadas, se hicieron cinco y otra en Guatemala, seis en total, gracias a Dios. Y cumplimos con esa parte que era realmente nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, tanto como el público, con los patrocinadores, con nuestros boxeadores y todo lo que conlleva. Y sin público, que eso es lo más, porque realmente nosotros priorizamos la salud sobre lo económico. En eso quería hacer énfasis también, la responsabilidad que conllevó posteriormente la reactivación paulatina del boxeo con la pandemia. Y ustedes fueron ejemplo en ese sentido, con carteleras sin público, la sanitización de los lugares donde se iban a hacer estas carteleras. Así es, cuando reabrimos, abrimos, si bien recordabas, aquí en la carretera Masaya, en Ofibodega, ahí fue un éxito total, sin público. Y aplicamos todas las medidas sanitarias, aunque realmente no hubo un protocolo establecido por la Comisión de Boxeo Profesional. Sin embargo, pues habían algunas recomendaciones, nosotros agregamos otras y no estimamos en lo más mínimo. Y hicimos muchas cosas innovadoras para tratar de garantizar a la mayor seguridad a las pocas personas. En cuanto a pocas personas, está hablando de boxeadores, está hablando de entrenadores, comisión de boxeo, ambulancia, algunos periodistas. O sea, reducir al mínimo, ¿verdad? Realmente todo lo ha acontecido durante los eventos que hicimos cinco en total en Nicaragua. Y gracias a Dios, pues yo creo que cumplimos con las exigencias. Inclusive la última recomendación que me pareció muy buena de la Comisión de Boxeo, que la implementamos en la penúltima cartelera del año, en octubre, si no me equivoco. Cuando nos recomendaron poner la máscara o la careta, además de la mascarilla, a los entrenadores cuando le estaban dando las indicaciones al boxeador en su esquina. Eso estuvo muy bien, muy bien pensado. Y yo siempre lo he dicho, cuando las cosas se hacen bien, yo no dudo en decirlo, porque es lo correcto. Marcelo, también en 2020 se cumplieron dos años de instaurar el boxeo profesional en Guatemala. Ustedes como promotoras fueron pioneros. Seguramente es muy positivo para vos llegar a este segundo aniversario de boxeo en Guatemala también. Es otro gran reto. Realmente arrancamos, son dos años los que vivimos ya en Guatemala, ocho carteleras que se han realizado. Y definitivamente es un proyecto que ahorita tuvo su impase. Guatemala ha sido más estricto con el control de la pandemia, de lo que ha sido Nicaragua. En este momento hay restricciones para poder hacer eventos donde haya aglomeraciones de personas. Cuando las condiciones ya estén un poco más abiertas, restableceremos nuevamente el proyecto en Guatemala. Nosotros tenemos pensado abrir en febrero del 2021, hacer una cartelera ya en Guatemala. Arrancaremos el 30 de enero del 2021 en Nicaragua con las mujeres, con la revancha de las mujeres que nos deja un excelente sabor de boca a todos los que nos gusta este bello deporte que es el boxeo. Y vamos a arrancar con esa revancha directa el 30 de enero del 2021 y después vamos a Nicaragua y Guatemala también en febrero del 2021. Ojalá que ya las condiciones estén un poco más. Marcelo, hay un prospecto que llama mucho la atención y es de Guatemala, Alex Miller. Terminó noqueando hace una semana más o menos de una manera contundente. ¿Qué proyecciones hay para él? Porque realmente se ha visto que tiene mucho talento arriba de los enzogados. Sí, este muchacho fue recomendado por los coctiños allá en Guatemala. Lastimosamente, Jonathan perdió su último combate. Esperemos se recupere y podamos verlo en acción nuevamente en el 2021. Pero entró Miller, que viene definitivamente pisando fuerte. Ese muchacho se le mira mucha calidad y tiene algo que es esencial en este deporte como es la pegada. O sea, tiene una pegada, no quiero ocupar la palabra, pero una pegada que definitivamente puede estar el último segundo. De una pelea perdiendo de calle y ese golpe viene, ese muchacho va a la pelea. Los rankeados mundiales, el Popeye Mejía, Leymann Benavides, dos muchachos con mucho talento, también mucha disciplina. Se les viene algo mejor en 2021, sobre todo a Leymann, que es campeón gol 105 del AMB. Sí, nosotros estamos esperando el resultado de una pelea que precisamente tengo entendido que es el 5 de diciembre. Para ver cómo quedamos ya con la pelea grande de Leymann. Eso es lo que nada más estamos esperando. Ya hay una oferta para México para el mes de marzo. Hay una oferta ya en firme para Leymann, también una importante promotora mexicana para una pelea ya en marzo. Y para Popeye también hay una oferta ya en firme, también, que estamos por definir en esta semana. Eso es para Europa. Y primero Dios, pues que ambos tengan, porque ha sido, igual que todos, pues ha sido un año duro también. Sin embargo, ellos tuvieron actividad, tuvieron tres peleas. Para dos ranqueos mundiales este año, no cualquiera la logró hacer. Y hay algo que mencionaba el actual presidente de la Comisión de Boxeo Profesional del exgeneral, Juan Alberto Molinares, que realmente ha sido, en la última Zoom que tuvimos este martes, que realmente ha sido un año muy difícil, realmente difícil, y que el año que viene va a ser aún más difícil. Mencionaba él por la parte económica, el ambiente, pues me imagino que se refirió más que todo al económico. Y es una realidad que no podemos negar. Sin embargo, tenemos que ver con más optimismo, ¿verdad? Porque tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Y como yo digo, y un gran reto, un nuevo reto, que también vamos a superar. Ya yo lo dije la vez pasada y lo vuelvo a repetir. Nosotros tenemos la fuerte convicción, ¿verdad? De mantenernos siempre en la pelea y sobre todo darle satisfacción, cumplir con nuestra responsabilidad social, como lo hemos estado haciendo. Son 147 carteleras ya en 15 años. Y vamos, estamos en la pelea y vamos a demostrar en el 2021 de que estamos hechos. Vienen mejores, vienen mejores cosas y hay que ver con más optimismo también el 2021. Será difícil, estoy de acuerdo con Juan Alberto Linares, será un año muy difícil. Pero vamos a salir adelante, por supuesto que vamos a salir adelante.